Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de tejido. Mi nombre es Irma Flores. Para las personas que aún no me conocen, para las personas que se están suscribiendo recientemente al canal, para ustedes les doy la bienvenida y a la vez les pongo al corriente que he trabajado. Estos ositos lo hemos trabajado en el canal hace poquito. Está muy fácil de realizar. Entonces los invito a ver el video. A ver el video lo hemos hecho en una transmisión en vivo en una sola clase. Este videíto cortito es para las nuevas seguidoras, para las nuevas personas que se están suscribiendo recientemente al canal. Este tipo de video los hago los días domingo. Son pequeños, cortitos, nada más para mostrarles lo que tenemos ya en el canal, lo que hemos tejido. Está muy lindo, espero que lo realicen. Abajito del video donde dice cajita de información les voy a dejar el enlace del video para que ustedes lo puedan hacer paso a paso. No olviden compartir los videos y gracias por suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.